Escápate a lo de Z Music, DJ Blau, Fabio Mater y DJ Silver, es el pequeño girl Te quiero ver, ay muévete, que como tú lo haces me vuelves loco mujer Ay muévete, pase esa cadera que esta noche la pasaremos bien Bajo la luna y las estrellas, tú serás mi dueña, linda doncella Te quiero tenerte solita pa' hacerte matar, pa' hacerte cositas más Te quiero besarte, llévate a otro nivel, nivel Te quiero ver, ay muévete, que como tú lo haces me vuelves loco mujer Ay muévete, pase esa cadera que esta noche la pasaremos bien Las chicas saqueo, los chicos de A.T.A.I.E. Body men saque, súbele, súbele, súbele al cien Escapate conmigo, atrévete, nos vamos de fuga, nos vamos de arrastre Ay mamacita como tú nadie lo hace Escapate conmigo, atrévete, nos vamos de fuga, nos vamos de arrastre Ay mamacita como tú nadie lo hace Como tú nadie lo hace Como tú nadie lo hace Pate esa cadera, baila como una fiera Mira que tu movimiento me acelera Ay quiero ver que tú lo muevas Escapate conmigo, atrévete, nos vamos de fuga, nos vamos de arrastre Ay mamacita como tú nadie lo hace Escapate conmigo, atrévete, nos vamos de fuga, nos vamos de arrastre Ay mamacita como tú nadie lo hace Ay mamacita como tú nadie lo hace Ay mamacita como tú nadie lo hace Ay mamacita como tú nadie lo hace